Este amor me mata Te amo de verdad como al primero Pero olvidarte también espero No me falta ni tiempo ni dinero Voy a hacerlo, tengo ganas de cambiar Lo que quiero es un hombre verdadero Mañana partiré sin vacilar Sol en ese caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Agua clara delante de Tamaré Todo lo que se haga yo lo haré Una roca saliente de Panamá Parece como un beso sobre el mar Siente el viento delante de Tamaré Este amor me mata no es sincero He perdido el sueño junto a ti Te amo de verdad como al primero Pero olvidarte también espero No me falta ni tiempo ni dinero Voy a hacerlo, tengo ganas de cambiar Lo que quiero es un hombre verdadero Mañana partiré sin vacilar Sol en ese caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Agua clara delante de Tamaré Todo lo que se haga yo lo haré Una roca saliente de Panamá Parece como un beso sobre el mar Siento el viento delante de Tamaré Siguiendo mi destino viviré Luna que puede engañar Fría esta noche Niño, niño Dime que me quieres saber Niño, niño Yo también te quiero Pero no me falta ni tiempo ni dinero Voy a hacerlo, tengo ganas de cambiar Lo que quiero es un hombre verdadero Mañana partiré sin vacilar Sol en ese caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Agua clara delante de Tamaré Todo lo que se haga yo lo haré Una roca saliente de Panamá Parece como un beso sobre el mar Siempre el viento delante de Tamaré Siguiendo mi destino viviré Sol en ese caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Agua clara delante de Tamaré Todo lo que se haga yo lo haré Una roca saliente de Panamá Parece como un beso sobre el mar Siento el viento delante de Tamaré Siguiendo mi destino viviré Sol en ese caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Agua clara delante de Tamaré Todo lo que se haga yo lo haré Una roca saliente de Panamá ¡Suscríbete al canal!